Yo soy Elo, y tengo una espada bien larga, así que voy a usarla para sorprender a mi amigo Joel. ¡Joel, Joel, 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 abre la puerta, abre la puerta! ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mira, pues te explico, yo te daría el dinero dentro de 10 días, y de mientras tú solamente me das la mitad. ¡Oh, qué buena idea! ¡Eh, Elo! ¿Qué pasa? ¿Qué, Joel? ¿No te estará estafando otra vez el tío este, no? No, estamos haciendo negocios. Mira, explícale lo que me ibas a contar a mí. Pues mira, es muy fácil. Si tú me das un diamante, yo en una semana te lo devuelvo por dos. ¡Ah, comprendo! Por cierto, ¿dónde están los diamantes que te dio Hardred? ¡Ah, me los gasté en el pinball! ¡Puede aquí! ¡Oh, oh, oh! Por favor, déjame en el suelo, le puedo ofrecer más diamantes, por favor, por favor. ¡Venga, pude aquí! ¡Joel, ya te he dicho que no te fíes de ese tipo, que es un estafador! Bueno, pues ¿por qué no me fiaría? Si me quiere hacer negocios, yo voy a aceptarlo. Joel, cualquier señor que te ofrezca dinero gratis es mentira. ¿Cómo te va a dar dinero gratis? ¿Por qué haría eso? Obviamente quiere estafarte. Pero bueno, Joel, escúchame, hace tiempo que quiero ir a cazar mobs, así que ¿por qué no vamos esta noche? Ah, sí, cazar mobs, vale. Así a lo mejor me encuentro algún vendedor más que me ofrezca algunos diamantes gratis. No, 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 nada de diamantes gratis. Escucha, vamos a ir a por mobs y recuerda traer tu mejor espada, la mejor que tengas. Vale, vale, la mejor espada, vale, ya sé cuál es. Vale, perfecto, pues voy a echarme una siesta. ¡Venga, hasta ahora, nos vemos a la noche! ¡Uy, ya se está poniendo el sol! Pero ¿dónde está Joel? Estaba esperando. ¡Uy, creo que por ahí viene! ¡Eh, Joel! ¡Elo, elo! ¡Joel, ¿por qué has tardado tanto? Es que me he encontrado un señor muy chulo y me ha ofrecido venderme acciones de Pueblo Telecom, la compañía más rentable de este pueblo. ¿Qué? Pero si esa compañía se va a ir a la ruina, Joel, por el amor de Dios, ¡qué fácil es estafarte! ¡Eh, Joel, mira, ahí hay unos mobs, mira, ve a por ellos! ¡Oh, voy a por ellos, voy a por ellos, un creeper! ¡Ah, que no explote, no explote! ¡Ah, me ha explotado! ¡Ve a por el zombi, ve a por el zombi! ¡Ah, él, ayúdate, el apuro, por favor! ¡Se me ha roto la espada! ¡Ah, no pasa nada, Joel, voy a ayudarte! ¡Oh! ¡Ven aquí, zombi! ¡Ay, ven aquí, araña! ¡No puedes conmigo! ¡Qué, qué narices, qué es esa espada! ¡Ah, ven aquí, creeper! ¡Y toma esa! ¡Qué narices, qué espada más larga, elo! ¡Ah, te gusta, te gusta! ¡Oye, ¿y cómo la has conseguido? ¡Ah, eso, eso es un secreto! ¡Eh, un esqueleto, voy a por él! ¿Esqueleto dónde, dónde, dónde? ¡Jo, acaba tuviese una espada tan larga! ¡Ven aquí, esqueleto, no puedes conmigo! ¡Ja! ¡Solo tengo esta espada a tamaño normal! ¡Vaya, vaya, parece que tu espada es muy chiquita! ¡En comparación con la mía! ¡Qué, no, no! ¡Es este moño estándar! ¡Como todas las espadas de Minecraft siempre ha sido! ¡A ver, Joel, no pasa nada! ¡Es una espada de un tamaño totalmente aceptable! ¡Aunque, obviamente, la mía es mucho mejor! ¡Mira hasta dónde llega! ¡Es justo, Elo! ¡Yo también quiero tener una espada así! ¡Ya, pues creo que no puedes porque esta espada es solo mía! ¡Pero cómo la has conseguido! ¡A ver, a ver, déjame probarla! ¡No, no, 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 no! ¡No te voy a dejar! ¡Venga, vamos, por favor, déjame probarla! ¡Ah, vale, está bien, pero ten cuidado! ¡Es muy frágil, ¿vale? ¡Es muy poderosa, pero es muy frágil! ¡Ten cuidado! ¡Uh, Dios! ¡Vámonos! ¡Con esto sí que voy a poder matar mobs! ¡Ah, sí, perfecto! ¡Pero venga, devuélvemela! ¡Ay, vale! ¡Por cierto, Elo, mira! ¡Están creciendo otras espadas de esas detrás en esos árboles! ¿Qué? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡La, la, 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 la... ¿Qué? Yo no veo ninguna espada aquí, Joel. ¿Qué? ¡Oye, Joel, vuelve aquí! Y ahora desaparecemos entre los árboles. ¡Vámonos! ¡No, Joel, mi espadota! ¡No puede ser! ¡Joel se ha fugado con mi espada enorme! ¡No! ¿Dónde voy a conseguir yo ahora otra espada así de larga? ¡Hola, niño! ¿Qué? ¡Ah, qué susto! ¡Ah, ah, hola, aldeano! No he podido evitar oírte porque... Bueno, intentaba oírte. Y he escuchado que buscas tener una espada bien larga. Sí, es que tenía una, pero Joel me la ha robado. Bueno, no te preocupes, Elo. Yo puedo ayudarte a conseguir la espada más legendaria de todo Minecraft. Una espada que creó el propio Notch en su día. ¡Uh, en serio, por favor! Dime cómo puedo conseguirla. De acuerdo, pues la forma de conseguirla es... ¡Inserta 50 dólares! ¡Oh, Dios mío, siempre igual! Vale, aquí tienes 50 dólares. ¡Uh, cómo me gusta! De acuerdo, Elo, existe una espada legendaria que se perdió en las versiones más antiguas de Minecraft. Ya, 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 pero ¿cómo la consigo? Ah, ya, Elo, sobre eso... No sé, espero haberte ayudado. ¿Qué? ¡No, aldeano, vuelve aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío, ¿por qué todo el mundo me está robando hoy? ¡Maldito pueblo de ladrones! Perfecto, ahora no tengo ni espada larga ni dinero. ¡Oh, Dios mío, qué más podría salir mal! ¡Ah, no, la bruja no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Elo! ¡No, bruja! ¿Qué, cómo has conseguido esa espada? ¡Ah, se la robé a un niño que pasaba por aquí! ¿Qué? ¿Se la has robado a Joel? ¿Qué le has hecho? ¡Ah, nada! Después de robarle la espada, lo maté. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío, bruja, eres horrible! ¡Pero mira qué espada! ¡No, no, no, no me pegues! ¡Oh, Dios mío, la bruja quiere pegarme con su espada larga! ¡Ven aquí, Elo! ¡Ah, no, por favor! ¡Oh, Dios mío, no para de seguirme! ¡Voy a meterme al laboratorio! ¡Oh, Dios mío, parece que la he perdido de vista! ¡Te estaré vigilando, Elo! ¡Oh, qué miedo, Dios! Y ahora, ¿cómo salgo de este laboratorio? ¿Qué? Un momento, ¿quién hay por aquí? ¿Hola? Yo decirle que para chuchi perfecto lo mejor le es poner cola de lata. Pero vamos a ver, maestro, ya te como. Ya le he dicho que eso incumple la normativa alimentaria del pueblo. Nos va a denunciar el Ministerio de Sanidad. Ministerio de Sanidad no afecta al ciudadano chino. Además, cuanto más sucio, más lica la comida, como kebab. ¡Eh, maestro, ¿qué hace aquí? ¡Oh, Sanita, chulé! Hola, bienvenido. ¿Pero qué está haciendo con el científico? Preparar el mejor chuchi del pueblo, porque también sé el único que hay. Ah, vale, genial. ¿Puedo hablar con el científico un momento? No, es tener que ayudarme a cortarle cola a rata para poner en el chuchi. ¡No le hagas caso, Elo! Dime qué necesites. Científico, ¿usted conoce la existencia de una espada muy, muy larga? Mmm, una espada larga. Me temo que eso es secreto de estado, joven. Venga, porfa, cuéntemelo. ¿Qué te...? Maestro, ¿qué hace? Oiga, 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 el chicho de Kung Fu. Oiga, oiga, oiga. A ver, yo entiendo que es un secreto muy confidencial, pero tengo aquí algo que igual hace que se anime a contármelo. Mmm, no sé, Elo. Eso quizá es muy poco. Oh, vale, ¿y a este le gusta más? ¡Uh, ese está mucho mejor! Vale, aquí tiene. Oh, como le gusta. Gracias por pagarme el alquiler de este mes, Elo. Pero bueno, como iba diciendo, existe una espada legendaria que ha pasado de generación en generación. Es posible fabricarla, pero es muy cara. Hace falta muchos materiales. Quizá para decirte eso necesite que me refresques un poco la memoria. Ya me entiendes, jejeje. Ah, vale, sí, aquí tiene. Y no tengo nada más, ¿eh? Aquí tienes una lista con todos los materiales. Ah, perfecto, muchas gracias. Voy a por ellos. Eh... Bueno, nos vemos por ahí, maestro, supongo. Adiós, plebeyo. Uy, eh, ah, su, unidad, ya. Eh, venga, hasta luego. Suerte con el sushi, ¿eh? Venga. Ah, bueno, vamos a ver qué ingredientes tenemos que conseguir. ¿Qué? Ah, no me lo puedo creer, maldito aldeano. Ah, ¿por qué todo el mundo me está robando y estafando? Un momento, joven, padre, Juan. ¿Qué? Ah, maestro, ¿qué? ¿Ahora quieres estafarme tú también o qué? Ah, bueno, sí, yo que le estafalte. Sí, pues vete a estafarle a otro. A mí, déjame en paz. Ah, yo me es que tú no querés conseguir la espada legendaria del maestro Shaolin. Vale, yo poné el aldeano en el sushi, entonces. Eh, no, 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 pero espera, espera. Hace 100 años, el maestro Hun Shin Han dejó en la cima de la montaña una gran espada que solo una persona podría sacar. El maestro Hun Shin Han decía que tenía que ser un hombre de ojos azules, pelo blanco y chaqueta amarilla. A lo mejor es el tú, aunque esto no es amarillo, esto es el limón. ¿Qué? Oye, a lo mejor soy yo quien puede sacar la espada legendaria. Vale, vale, ¿y dónde la puedo conseguir? La puede conseguir llegando al monte Fuji. Ah, pero, pero, eso está en Japón. ¿Cómo voy a llegar hasta allí? En fin, tú te las apañalas, adiós. Oh, Dios mío, ¿pero cómo voy a ir a Japón ahora? Billetes a Japón, billetes a Japón, mitad de precio. Eh, eh, aldeano, ¿tú vendes billetes a Japón? ¿Cómo te has enterado de eso, Elo? Ah, pues, pues porque lo estabas diciendo ahora mismo. Oh, jeje, claro. Eh, bueno, sí, tengo una oferta súper especial para ir a Japón. Solo cuesta mil dólares. ¿Qué? No tengo mil dólares, ya me ha robado todo el mundo, no tengo más dinero. Pues hasta luego. Ah, ¿sabes qué? Iré yo por mi cuenta. Ah, aquí está el aeropuerto, corre, 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 que no llego. Oh, Dios mío, hola, hola, yo iba... ¿Qué, Andrea? Uh, que así voy a batir mi récord. ¿Qué? Oye, Andrea. ¿Qué? ¿Quién es? Ah, hola, Elo, ¿qué haces aquí? Que me voy a Japón. Eh, toma, la maleta. ¿Qué? ¿Cómo que a Japón? Pero eso está muy lejos. Eh, sí, sí, ya lo sé, y el avión sale pronto, así que venga, date prisa. De acuerdo, ya te dejo la maleta. Ups, creo que no era por aquí. Oh, venga, venga, aquí está mi avión. Vamos, córrenos, vamos a Japón. ¡Vámonos! ¿Qué? Oye, Elo, espera tu maleta. Bueno, pues me la quedo. Oh, Dios mío, este es el templo del monte Fuji. A ver, vamos a entrar por aquí. ¡Wow, es precioso! Vale, vale, tengo que encontrar la espada legendaria. ¿Qué? Ah, no, cuidado, cuidado. Oh, Dios mío, cuántos mobs. No, quitad, qué en medio. Oh, Dios mío, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oh, qué bien me vendría la espada larga ahora mismo. Ah, ¿dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? A ver... Oh, Dios mío, no me lo puedo creer. La he encontrado. Bueno, pues ya he vuelto de Japón y mirad qué espada tengo. Dios mío, no tiene ningún sentido, es demasiado larga. Con esto sí que voy a sorprender a Joel. Oh, mirad, ahí está Joel. Oh, y tiene la espada larga que me ha robado antes. Morir, morir. Tía, con esta espada larga sí que puedo matar mobs muy fácilmente. ¡Eh, Joel! Hola, Elo, ¿vienes a recuperar tu espada? No te la voy a dar, ¿eh? Mira, justicia. ¡Ah, oye, que no me pegues! Cuidado, no es de los zombies. Joel, no es justo. Ahora me tengo que conformar con esta espada de tamaño normal. ¡Es demasiado pequeña! Bueno, pues te aguanta. Yo tuve que usarla durante mucho tiempo. Ahora puedo usar esta. Oh, madre mía, no se espera lo que le voy a enseñar. Pues, ¿sabes qué, Joel? Creo que puedo matar a los mobs mejor que tú con esta espada. Ya verás. Ah, sí, ya lo veremos. Yo puedo pegarle desde más lejos. Mira, huya, huya, huya. ¡Eh, déjame en paz! Vale, pues mira, vamos a ir a por esos mobs de ahí, ¿de acuerdo? Venga, vamos, vamos. Vamos para allá, venga. Ven aquí, maldito. A ver, los estoy matando mejor que tú. Vale, y ahora es el momento en que... ¡Toma, espada! ¡Toma, toma! ¿Qué, qué? ¿Qué es esa espada? ¡Toma, esqueleto! ¡Toma, no puedes conmigo! Pero, pero, ¿qué narices? ¿De dónde se ha sacado esa espada? Es el doble de larga que era mía. ¡Vamos! ¡Los mato a todos! ¡Los mato a todos! ¡Pum, otro más! ¡Todos muertos! ¡Todos para mí! ¡Toma, esqueleto, toma! ¡Eh, no, déjame matarnos pocos! Ven aquí, creeper, ven aquí, ven aquí. ¡Ah! ¡Sago daño a todos a la vez con esta espada! ¡Mira, mira! ¡Todos muertos! ¡Ah, me he muerto! ¡Nadie puede conmigo! ¡Y yo él se ha muerto! ¡Ja, ja! Y esqueleto y zombie, todos muertos, todos. ¿Qué? No puede ser, Elo. No sé cómo lo haces. Siempre acabas teniendo una espada más larga que la mía. ¡Ah, que me vas a matar, me vas a matar! No me hace falta matarte, con esta espada tengo todo lo que quiero. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y aquí tienes otros tres que puede que te interesen.